Hola, tengo el gusto de presentaros un libro en el que he tenido la suerte de colaborar. Hay autores de más de cinco continentes que hemos hablado con el corazón en la mano sobre lo que ha sido para nosotros el confinamiento, la pandemia. Aquí lo tengo. Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó. Todo el mundo, de todos los países, de todas las clases sociales y de todas las profesiones, hemos escrito de una forma sincera y humana lo que para nosotros ha significado esta pandemia. Este es mi capítulo. Se titula Llorar por dentro. Y como cosa curiosa, hablo de Víctor Clavijo y de Miguel Ángel Martín, Tú no mandas, que son dos actores que nos han hecho muy felices a los españoles durante este confinamiento. También Miguel Ángel Muñoz con su tata y Octavio Pujadas con su padre de 90 años. Ánimo y aguantar. Un beso y espero que os guste mucho este libro que recomiendo con todo mi cariño.